Hoy presentamos... PESTER ¡Ah! ¡Muyis! ¡Mortz! ¡Vengan rápido! Este trono rechinador acaba de atacar ferozmente mi bote con esta cosa filosa ¡Y me le le mucho! Solo es una astilla Es una astillitititita ¡Esto es un intento de boticidio! ¡Corre la voz! ¡Su rey necesita un nuevo trono! 678.433 678.434 Y 678.435 granos de sal en el salero del comedor Kowalski, toma nota de eso para el inventario ¿Cómo va el conteo del pimentero? ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¡Kowalski! ¡Eso no puede ser lo que creo que es! ¿O sí? Temo que sí, Skipper Sus siglas en inglés son S-T-A-N-K PESTE en español Después de tantos años, me esforcé tanto para olvidar Oigan, entonces, ¿qué es el peste? Proyecto, emanador de superedores y tufo espacial Era, era horrible ¿Acrónimo? Bomba olorosa, Cabo El acrónimo no es muy bueno Pero no es cualquier bomba olorosa Lo que ven aquí es la madre de todas las bombas olorosas Fue diseñado para localizar el objetivo y sujetarlo ahí hasta que detonara el núcleo de olor Cabo, el perfume putrefacto del Proyecto Peste es un muchillón de veces peor que cualquier cosa que haya solido Muchillón no es un verdadero número, Skipper No es El Consejo Internacional de Números ya lo aprobó Y ese consejo no es real ¡Claro que sí! El Consejo Internacional de Consejos lo declaró ¿Cómo ves? ¿Y a quién debería traer peste a su apetitoso asiento? Al Doctor Espiráculo Y entonces todo el proyecto se canceló Los delfines no usan inodoros No, no con los siete mares que ensuciar ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah, sí! Todas las criaturas lo hacen Peces, ballenas, langostas, hasta los pulpos ¡No! ¡Jamás volveré a nadar en el océano! En fin, peste fue un fracaso Un total desperdicio de un perfecto inodoro ¡Uh-oh! ¡Kowalski! ¿Esta cosa sigue activa? Al parecer Pero estaremos seguros Mientras no activemos su frágil núcleo ¡Piu! Haciendo cosas como Respirar Tenemos que sacar esta bomba de aquí ¡Cuanto antes! ¿Pero a dónde la llevaremos, Skipper? A un lugar incivilizado Inhabitable Un aislado Páramo de miseria humana ¿La parada de camiones de Garden State? ¡Exacto! Jamás notarán la diferencia Con cuidado, Rico El menor movimiento podría iniciar la secuencia de detonación Tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos ¡Sí, sí! ¡Ay, nanita! ¡No! 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 Mi nuevo trono debe ser algo que realmente me deje babeando Busco algo grande Algo brillante ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo con luces chispeantes en los lados como esa cosa! ¡Ah! ¡Mi trono! ¿A dónde se lo llevan, mentecatos? ¡Ahora tenemos un convoy! Aquí ve Suprema en la carreta transportadora Enviando un 1032 a pico vomitador ¡Tienes la oreja puesta, amigo! ¿Qué? Solo te recuerdo que bajan los alerones Usas el 7 y no le pises ¡Qué, baby! Es jerga de camioneros, Rico Estoy diciendo que vayas lento ¡Ah, comprendo! Oye, neurona indomable ¿Cómo va todo en esa caja? ¿Usaste soga para esa carga? Este... ¿Cómo dices? Ah, lenguaje camionero ¿Ataste el peste? No, digo, sí Si no vamos muy rápido Y seguimos por terreno plano Definitivamente Seguramente Tal vez funcione 10-4, buen amigo Chico tierno ¿Estás conectado, Mondao? Perdón, yo soy chico tierno Ah, por favor ¿Nadie entiende mi léxico? No, perdón Ah, yo no Ah, bien Cabo, ¿dónde estás? Estoy colocándome en posiciones, Kipper Hay algo de tráfico en los puentes y caminos de peaje Uy, hay un taxi amarillo que se les está acercando Estamos en Manhattan, Cabo Los taxis amarillos son como vaqueros en un rodeo Están en todas partes ¡Hija! ¡Ya tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cola anillada! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Esto es volado de que lo quieres! ¡Detén ese camión! No tienes idea de las cosas inimaginables que puede causar esa carga Ah, pero si lo sé Esta carga se convertirá en el más fabuloso trono real Cabo, necesito ayuda ¡Allá voy, Skipper! ¡Ah! ¡Llega muy tarde! ¡Reclamo como propio este hermoso y brillante trono real! ¡No! ¡No! ¡Bote hermoso! ¿Ven? ¡Mi bote está destinado para este trono! ¡Incluso el trono lo sabe! ¡Exactamente en dónde está sentado el rey Julien! ¿Por qué no me puedo levantar? ¡Ay, cola anillada! ¡Déjanos manejar esta situación! ¡Pues manéjenla! ¡Es imposible de parar! ¡El núcleo está a punto de estallar! ¡Ok! ¡Solo alejen al rey Julien de ahí! ¡Tendría que desactivar el circuito de salida sin detonar el peste Toño! ¡Cabo, lleva a Kovatsky y a Moritz al cuartel general! ¡Ustedes dos encuentren la forma de sacar a cola anillada del peste! ¡Los demás nos quedaremos aquí, esperando que la suerte le sonríe a los tontos! ¡Entonces voy a ser el más tonto de todos! Jersey, Nueva York ¡Perdido! ¡Estoy perdido! ¡Y lloro! ¡Llorar nunca resuelto nada! ¡Así que basta con las lágrimas! ¡Tú no tienes una bomba olorosa de perdición en tu bote! ¿Puedo conducir? ¡No! ¿Ya puedo conducir? ¡No! ¿Que si ya puedo conducir? ¡No! ¡Ya conduzco! Ok, ya conducí suficiente, ahora es tu turno ¡Tuvimos suerte con la anillada! ¡Mucha suerte! Estos mecanismos son idénticos a los que tiene el rey Julian en la región posterior Si encontramos la solución para hacer un cortocircuito, lo liberaremos ¡Comencemos! ¡Ay no! ¡Poke! ¡Bien hecho, Rico! ¡Mira con la anillada! ¡Dulce, dulce jersey! Solo necesitamos respuestas de los genios en el laboratorio ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo, no puedo! ¡Qué posición tan embarazosa, ¿no? ¡Oye tú! ¡Funcionó! ¡¿Qué funcionó?! ¡Estoy usando la misma solución y no está pasando nada! ¡Kowalski, dime que tienes buenas noticias! Bueno, algo debe ser diferente porque yo estoy parado aquí y tú estás parado ahí ¿Qué podría ser diferente? ¡A no ser que sean 678,435 granos de sal derramada! ¡Skipper! ¡La respuesta es cloruro de sodio! ¡Así como tú no hablas camionero, yo no hablo intelectuales! ¡Sal! ¡Necesita sal de mesa común para las ataduras! ¡Bueno, amigo! ¡Kowalski, estamos en un basurero, no en un restaurante! ¡Agua de mar funcionaría, pero no llegarían a tiempo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Solución salina! ¿Quién de ustedes usa lentes de contacto? ¡Lo tengo! ¡Las lágrimas tienen sal! ¡Lloren en la atadura! ¡Lloren como si fueran a morir! ¡Porque si no, morirán! ¡Ya lo escuchaste! ¡Que corran esas lágrimas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Lo intentarás! ¡Llevas una hora llorando sin parar! ¡Rápido! ¡Exprime un par de lagrimitas! ¡No puedo! ¡Debe ser natural! ¡Debe salir de aquí! ¡De aquí dentro! ¡Bueno! ¡Piensa en algo sentimental! ¡No sé! ¡Buenos momentos con amigos! ¿Qué amigos? ¿Tú? ¡Sí! ¡Sí, claro! Si eso funciona, piensa en nosotros cuando estamos juntos. ¡Sardinas en escabeche! ¡No puedo creer todo el tiempo que he perdido contigo! ¡Soy libre! ¡Soy libre del trono apetoso! ¡No podremos alejarnos del radio de Eddor! ¡Por supuesto que sí! Mis cálculos revelan que Peste pudo haber mejorado la calidad del aire sobre New Jersey. Solo me alegra que te hayas quebrado y llorado lagrimitas de nenita con solo pensar que no me volverías a ver. ¡No, un minuto con la anillada! ¡Fue una, diminuta y varonil lágrima! ¡Bebito llorón! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Música Música